¡Suscríbete al canal! No, no, la verdad que lo único que llevo en el verano es porque hace mucho frío y ahora me lo tengo que poner otra vez. A propósito del frío, ¿supiste el cambio de clima? ¿Sentiste algo? Bueno, no, porque en Roma más o menos no hacía tanto frío, ya que lo aclimatamos bien en Roma, después fuimos a París y ahí en París sí, hacía mucho frío y llovía, esto lo vi. Antes de la pelea con Nápoles, ¿reconociste que la gente le quería más o se estaba olvidando un poco de Monzón en Roma? Pero no, hay parte que me quería mucho y parte que no, ya que yo le gané a gustar algo desde allá. Claro, inclusive hasta Benvenuti coincidió por fin en que ahora las cosas de Monzón estaban bien hechas. ¿Te enteraste de eso? Sí, sí me enteré, estuvo conmigo él ayer a la tarde, estuvo antes de yo viajar para acá, estuvo conmigo, sí. A ver, le tiene que convener que yo siga ganando peleas para quedar bien él. Claro, pero fundamentalmente me estaba muy convencido de lo que vos hacía, siempre tenía entrado algún defecto. Ahora parece ser que reconoció que Monzón realmente funciona bien. Bueno, la verdad que es este, es lo que me lo dije anteriormente, es que cuando uno está reverriendo conmigo, de abajo se parece fácil, pero cuando uno está delante mío es que le resulta mucho más difícil. ¿Crees que Mantequillas coincidió después de la pelea con ese juicio de Benvenuti? Tiene razón, la verdad que yo doy la razón, porque era lo mío para decir, yo he empezado con un liviano. ¿La viste mucho más fácil de lo que inclusive la creíste antes de la pelea? Bueno, hasta los dos primeros rusos, no, después pasando al segundo rusos ya me consideré superior a él. ¿Qué pruebas que hiciese Mantequillas que no hizo? Bueno, yo creo que había un hombre que pegaba fuerte, que goceaba más, pero creo que se equivocaron un poco en el peso de él. Es decir, era de 66 kilos y medio, con 3 kilos de diferencia más arriba, creo que se siente un poco más lento. Además, entiendo que tenías una inquietud, que llegase poco, que se metiese poco en la media distancia, y trató los dos primeros ronos hasta que le sentía una o dos manos y después no intentó mucho, ¿no? Bueno, la verdad que no, y él fue el que pidió la pelea para parar la pelea, y él decidió no seguir peleando. ¿Mosón peleó así con más ganas que en las últimas peleas porque estaba motivado para ganar la Mantequilla y para terminar con todo lo que se decía? Bueno, no, estaba bien estrenado porque sabía que peleaba con un gran campeón que es Mantequilla Nápoles, y otra porque creí que en mi última pelea peleé con un campeón de un mundo, y por eso la realicé todo pensando en esas peleas. ¿Es la última pelea esa que pasó? Bueno, creo que sí. ¿Todavía lo vas a pensar, no? Sí, pero más seguro que sí, que no. Por ejemplo, si te ofrecieran pelear con Rodrigo Valdés aquí en Buenos Aires dentro de tres meses con una buena bolsa, ¿qué dirías? ¿Te podrías despedir del público aquí en tu país? Bueno, no, me parece que es mejor despedirme así ganándole un gran campeón que fue Mantequilla Nápoles. ¿Qué puede hacer variar tu opinión o tu criterio al sentido? ¿Una buena bolsa o una bolsa muy importante? No, no, porque la bolsa que cobre ahora me considero que es una bolsa muy buena, y con lo que tengo me alcanza para vivir y para que vivan mis hijos tranquilos. Claro, para los gastos tenés ahora. Escar, decime una cosa, ¿y lo que ha dicho Tony Mundine no te molesta, no te preocupa? No, Tony Mundine no me interesa. Entonces, el que me iba a interesar era Mantequilla Nápoles y ya la gané. Ya se terminó de una manera todos los que estaban ahí en primera fila, ¿no? Exactamente, tengo 31 años y quiero disfrutar lo que gané. ¿Qué pensás hacer? ¿Tomarte vacaciones? Bueno, ahora tomé vacaciones ya que tenía que filmar una película, pero creo que se va a suspender por 15 o 20 días, así que me tomaría unos 10 o 15 días de vacaciones con mi familia, diría más de plata o acuerdo. Después volvés y entonces definitivamente decís si seguís o no. Exactamente. Buen viaje, ¿cuál es Santa Fe esta tarde? Esta tarde en Santa Fe, al estar toda mi familia. Chao, está preparando todo, ya conmigo, abrazo. La tendencia es tuyo, la tendencia es tuyo, voy a dialogar con el sonido.